¿Qué es el Ministerio de Transportes? Quedando en que nosotros vamos a coordinar con estas entidades para sostener un diálogo y que envíen sus representantes para llegar a un buen acuerdo. ¿Los plazos que se han dado? El plazo que se ha dado es que en 24 horas nosotros les vamos a enviar una comunicación indicándoles la fecha a realizarse la reunión. Que esto está también sujeto a lo que nos indica el Ministerio de Transportes y Ocitrán. ¿Ya estaba previsto este reajuste dentro del contrato que tienen? Sí, dentro de nuestro contrato que nosotros tenemos hace 9 años y que lo pueden verificar en la página del MTC, este reajuste se va a dar anualmente. Este reajuste se hace no es que nosotros digamos, debo incrementar tanto por ciento o no. Se hace en función a una fórmula y en función a unos índices de precios al consumidor. Tiene una fórmula de cálculo. Claro, pero lo que señalan los señores que no están de acuerdo es que esto rige de la variante Guaral, Chancay y hasta acá. Pero solamente ellos agarran de Guaral para arriba y les estaría afectando directamente. Lo que ellos indican es que sí, efectivamente la concesión va desde el desvío variante hacia Guaral y del óvalo Chancay hacia Guaral. De acuerdo al informe técnico, porque para la ubicación de un pesaje, como ya se les indicó a ellos, se hace en función de estudios, al tráfico, a cómo se va a desarrollar y cómo se va a incrementar. Entonces es función ya del tema de ingeniería. Todos los estudios quedan en la ubicación de esto. No es que se les afecte a ellos más o por qué no se ubicó el peaje en otro lado. Todo amerita un estudio de ingeniería. Claro, ¿para cuándo entonces va a ser una próxima reunión van a tener? Sí, nosotros esperamos mañana tener el documento, cursarles de acuerdo a las coordinaciones que se haga con el MTC y Ocitran sobre la fecha que ellos nos manifiesten para poder reunirse con los transportistas. Pero hoy sí entra en vigencia, ya entra en vigencia el reajuste. Sí, el reajuste de la tarifa ya entró en vigencia a partir de 8. El vehículo liviano 240, anteriormente era de 2 soles.